Música Muy buenas tardes, para mi es un honor estar nuevamente con todos ustedes en Más Que Pelota Laura Bonnelli les acompaña y estará de 3 a 3.30 de la tarde por Teleuniverso Canal 29 señores, hoy tenemos banquete Si el tipo duro rapeando, imagínenselo bateando, de quien le estoy hablando Vamos a darle, no se despeguen y miren lo que tenemos para todos ustedes Señores, estamos aquí en las prácticas del escogido, vinimos a interrumpirlos Porque, yo que no sabes muchachos, ¿cuáles son los famáticos del lápio aquí? ¿Cuáles son? ¿Tú estás activo? ¿El doping? Ok, ok, el lápiz escogidista y le gusta la pelota Hasta la muerte Yo quiero que ustedes me lo entrenen, a ver si es verdad que el bateo No, pero vamos aquí primero, vamos a batear Dale, un mi pi, un mi pi al lápiz, un mi pi Un mi pi al lápiz, dale, vamos, vamos, vamos arriba Ustedes saben mi gente, que yo soy escogidista hasta la muerte, ¿verdad? Que yo soy del escogido desde cuando Trujillo lo fundó Para que ustedes estén claros Entonces, la luz que les vamos a dar es que tienen que pensarlo bien Cuando se vayan a enfrentar con nosotros Ese va a ser un eslogan que lo vamos a tener en las redes Piénsalo bien, con los leones no Piénsalo bien, piénsalo bien, oíste Que con los leones no Ok, ahora vamos a ver si tu batea Oye, eso es lo que vamos a meter ahora en las redes Tú eres escogidita, tú vas así Piénsalo bien, que con nosotros no Ok Así que venimos Vamos, ¿quién me lo ha entrenado? A los pilla a todo el mundo Piénsalo bien Piénsalo bien, que eso es lo que viene Table Carlate este año para todo el mundo Chequen ahora, chequen ahora qué es lo que, Laura, dálelo Vamos allí, vamos allí, vamos allí ¿Quién va a pichar? ¿Quién me va a pichar? ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? tte una charts ¿Quién va ahora? Wilke Wilke ven, pero tu no también To Venga, me gustan más Royal como todo el final la vida está muy bien venga acá grande liga no necesitamos a nadie ahí cual jugador usted debate más que el lápiz como el lápiz no sé tipo un animal tabla carlata pero entero un contrato millonario nadie tiene que buscar aquí el apoyo con el lápiz pero miren matea lo está o sea entero 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 mejor que quien tú querés el escogido ahora mismo como un run falla ahora en septiembre en octubre lleva como siete líneas corrido un hombre creo que vive con el micrófono en la mano a quien se parece al swing del lápiz a quién no me voy a ver a qué jugador a jimmy a jimmy a jimmy parece a jimmy parece sí a jimmy y se parece sí el estilo de todo está frío está frío como siete líneas corrido vienes lápiz lápiz pero tú está bien dime que tu jugabas pelotas de chiquito Yo jugaba, pero tú sabes que eso es para hombres, ¿verdad? Eso es para toletes, para caballos. Esta es la parte que los tigres no ven, lo ven bacano, sí, lineados a ellos con todos los carros y con de todos. Vengan para acá. Pero dice Wilkin que tú tienes mejor swing que él. No creo, ¿verdad? Son halagos. Tú sabes que hay que tratarme heavy porque soy escogidita, porque no me sienta mal. ¿Qué te parece a Jimmy Paredes o a David Ortiz? Estoy distante, estoy distante de esa luminaria. Estoy distante de esa luminaria, pero en verdad me sentí muy contento demostrando mis habilidades. ¿Dónde te crees que pasa? Oye, me estoy ejercitando, lo que pasa es que estos son otros niveles de ejercicio. ¿Qué posición tú jugabas o te gustaría jugar? Centerfield. Tú sabes. Bueno, lápiz. Señores, lápiz de motro, ven acá. Ven acá, Wilkin, ven acá. Wilkin, ven acá, ven acá, chicos. El lápiz demostró, demostró que él sabe batear. Entonces, yo quiero saber cuál de ustedes sabe rapear. ¿Y cuál sabe una canción del lápiz? Ven acá, ven acá. ¿Cuántos los raperos le he cogido? Vamos a ver cómo está. Rueba de fuego aquí. Rueba de fuego aquí. ¿Dónde están los jugadores? Vengan, que vengan, que vengan. Yo soy para atrás, yo soy para atrás. Ustedes, él demostró que él sabe batear. Entonces, vamos a ver quién sabe rapear una canción del lápiz. Vengan. ¿Tú no eres fan del lápiz? Sí, conmigo. ¿Cuánto se tiene? Dale. Lo mejor del aula. Está preso bajo aula. La calle está rabia. Poquitamente en el área. Necesaria. Poligomas se marean. Las menores se tocan. Oye, vi, para que tú veas. Se tira el dea. Cuando sube la marea. La victoria para el palombo y para el vicioso hogar. Y crea. La niña fea. No da por nada, no se cuida. Tira el pelo. Que colochete, pego el sí. Ay, mi madre, que hay, señores. Seguimos con más. Bendiciones, mi gente. Piénsalo bien, lápiz. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Con los leones, no. Llega. ¿Qué es el sudor? Va más allá del mal olor. O de las horas de entrenamiento de los atletas. Sí, te hace perder líquidos. Te seca la boca. Te hace gotear. Pero también es la vida dándote un empujón. Es el miedo en tu primer día de trabajo. Son los nervios del primer beso. Es la emoción de volar por primera vez. Es la respuesta a aquello que te sorprende día a día. Ese es el sudor que vale la pena. El que te quita líquidos, pero te da experiencias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolip. Científicamente hidratante. En Parval, cualquiera puede ser un inversionista. Sin importar el tamaño de tu inversión. Le damos la atención necesaria para que crezca. Invierte desde mil pesos. Ponte en eso. Parval. Aquí, tú sí puedes. Y en el segmento, adentro y afuera con los peloteros, tengo a Wilkin Castillo, el capitán del escogido. Bienvenido. O sea, ya está más que pelota. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Wilkin, expectativa que tienen ustedes este año. Ya inició ya la temporada. ¿Qué esperan los leones del escogido? Oh, tú sabes que la expectativa de cada equipo es ganar. No solo, tú sabes, es clasificar para Ron Robbins. Esto se trata de ganar, ganar campeonatos, ganar finales. Los leones, nosotros, tú sabes, tenemos muchos muchachos jóvenes. También, como también tenemos muchachos veteranos, tú sabes. Es que es una liga que tiene que tener una mezcla. No puede tener muchos jóvenes, como tampoco no puede tener muchos veteranos. ¿Entiendes? Una mezcla. Tenemos, mira, también tuvimos la firma de Diori Hernández. Tuvimos la firma de Melquín Mesa para atrás también. Está Mauro Gómez aquí, tú sabes. Muchos muchachos jóvenes con talento que tuvieron buena temporada en Estados Unidos. En fin, tú sabes, tenemos un tremendo equipo. Wilkin, tú como capitán, ¿qué es lo más importante que tú le inyectas a ese club? A esos jugadores jóvenes, como tú señalas también. Porque yo veo que tú eres un jugador tan chispeante, tan alegre, tan chulo, tan divertido, tan jocoso. ¿Cómo tú puedes transmitir eso y ser un líder realmente para ellos? Es que la llave, yo creo, de todo deporte es la unión. Si tú no estás en unión, es muy difícil que la cosa funcione, ¿tú entiendes? Porque todo el mundo quiere jugar. Y hay muchos muchachos que vienen de Estados Unidos y tenemos una temporada que quieren jugar, tú sabes. Y tú sabes que solamente juegan nueve. Yo trato de que los muchachos se mantengan contentos cuando no están jugando, en lo más que pueda aportar. Porque esta es una liga que tú no tienes mucha información. Tú ves un piche hoy, después a lo mejor lo vuelves a ver entre dos semanas, tú sabes. Entonces, si hay muchos muchachos que lo conocen, tratamos de tener esa información. Por eso hay que tratar de mantener unido. Tú sabes que muchos dicen, y yo me incluyo, que tú eres uno de los mejores receptores de la liga. Y de lo que más intimida. ¿Es así? ¿Tú te sientes así? ¿Cómo te digo? Gracias por el halago, pero yo trato de hacer mi trabajo, tú sabes. Trato de siempre tratar de ayudar a mi equipo en lo que más yo pueda. Claro, ¿entiendes? Pero no, si es un halago. Tú que los fanáticos dicen eso es un halago, pero a mí me siento bien. Tú sabes que este es un segmento que tiene de todo. Como se llama, adentro y afuera. Primero que todo, curiosidad que tengo. ¿Qué significa el chua? ¿De dónde nace el chua? Esos son vainas de uno inventando. Que yo me guste felito music con el chua, la chua. Sí, felito, está frío. Eso es, ¿cómo te digo? Como dice el lápiz, el lápiz dice, tú lo vas a ver, ¿tú entiendes? Son vainas que uno se inventa. Ay, de lo mío, ¿qué es lo que es el chua? Ay, flip. Lo que era de uno. Tú sabes que uno, en el béisbolio o en cualquier deporte, entre jugadores, siempre se inventa muchas cosas, mucho código, para uno estar relajado. Dentro del terreno de juego, ¿a ti no se te va a una? O sea, tú estás pendiente a todo. Fuera del terreno, ¿a ti no se te va a una también? Yo trato de hacer hábil en la calle, al final. ¿Tú entiendes? Porque, sí, porque, ¿cómo te digo? Yo soy un tipo tranquilo. Yo antes era necio, sí, pero yo soy tranquilo. Pero tampoco es que soy, tú sabes, en la calle yo me cuido mucho. No soy un tipo que anda, tú sabes, faltándole respeto a nadie en la calle, ni en el terreno de juego tampoco. Pero es como te digo, no, yo soy un tipo hábil, que manejo y no me dejo, no me dejo, di, que enredar y eso. Dentro del terreno, tú eres un matador promedio, no eres honronero, lo tuyo es una línea, empujar el corredor y eso. Fuera del terreno, ¿tú también te va a ver un matador promedio o tú sí la sacas fuera del terreno? ¿En qué sentido todo el mundo está diciendo? ¿Fuera del terreno? Pero fuera del terreno no, yo soy un tipo verano. En lo personal. En lo personal. ¿Tú eres de Jí o de jongrones? Yo soy de Jí. ¿De Jí? Y de mover los corredores y eso. No, yo no esfuerzo mucho, de verdad. Si tú no fueras pelotero, ¿qué tú serías? Si no fuera pelotero, ¿qué yo serías? Podría ser otra clase de deporte. Lo que tú quieras. Baquetbolita. ¿En serio? Sí. ¿Y tú nunca jugaste, no practicaste? Sí, yo jugaba baquetbol, yo antes de jugar, de jugar béisbol, yo jugaba baquetbol. ¿Y qué pasó que te inclinaste por el béisbol? Como te digo, tú sabes que en el baquetbol y más, un poquito más atrás, no había, como tú sabes, eso yo quería ayudar a mi familia, ¿te entiendes? Y como yo tenía la habilidad de jugar pelota, por eso fue que me fui más para el lado de béisbol, tú sabes, pero el baquetbol me ayudó mucho porque yo era, tú sabes que los muchachos cuando son necios, chiquitos, que son muy necios, se les hace difícil crecer. Cuando tú eres como muy hábil, a mí ese era yo. Entonces el baquetbol me ayudó, yo jugaba mucho baquetbol, me ayudó a crecer un poco y eso me dio un poco de ventaja. Por último, tú eres muy alegre, muy chispeante, como yo he señalado, pero también eres muy creyente. Yo lo he visto eso en tus posteos también en las redes sociales, siempre un mensaje de la mañana de Dios motivando a la gente a que le den gracias a Dios, a que sigan a Dios, a que crean en Dios. ¿Cómo entra Dios a tu vida y cómo puede ser una gente tan alegre, tan que la gente la sabes, como tan chévere, chichosa, también creyente y te han apegado a Dios? Yo siempre he sido un tipo creyente, tú sabes, mi familia también son creyentes, tú sabes, lo que pasa es que cuando yo estaba joven, sabes que uno quiere estar jodiendo mucho en el medio y perdona la palabra, pero yo siempre he sido un tipo creyente, lo doy gracias a Dios por todo, porque en verdad sin él no estuviéramos ahora mismo aquí haciendo esta entrevista, porque él es el que tiene el control de todo, siempre le doy gracias a Dios porque en verdad, vamos a decir que el 90%, es más el 100% de personas son vanidosas, tú sabes, siempre están, que si no tengo esto, que quiere esto y después que tú consigues eso, entonces tú quieres otra cosa, entonces tú quieres otra cosa y te va poniendo un tipo muy ambicioso, no es que no sea ambicioso, pero Dios a veces ayuda a uno a que uno sales un poco de eso, sí, no te voy a decir que soy un tipo cristiano, tú sabes, pero soy un tipo creyente y me voy más con eso de que sin Dios uno no hay nada, si tú no crees en Dios y tú eres un tipo de fe, las cosas se hacen un poco más difícil. Wilkin, con ese mensaje yo creo que tenemos que terminar ese segmento y qué bueno que detrás de ese pelotero también tan chispeante, tan chévere que tú eres y tan buen receptor, que me encanta de verdad, yo gozo con tus ocurrencias y también cuando tú te pones ahí, oye, tú eres de los mejores de la liga, de verdad, es un honor tenerte aquí y qué bueno que le das ese mensaje a toda la audiencia de este programa Más Que Pelota. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y nada, la fanaticada roja que se mantengan, que están fríos como los tutis, los otros también, son míos, son míos todos, que nos sigan apoyando como los tutis. Como los tutis. ¡Chua! Seguimos con más. Querida Pau del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Y hoy conoceremos en Más Que Pelota el lado besbolístico del artista líder indiscutible del ámbito urbano de la República Dominicana, el papá del rap, el lápiz consciente, Abelino, mi amigo personal, mírenlo aquí, y escogidista, ¿cómo estás? Me siento muy contento, gracias por la invitación que me ha hecho aquí a la práctica de mi equipo favorito, el escogido, de verdad que me siento muy contento, primera vez, me siento como un niño, primera vez que estoy en una práctica en mi equipo. Mira, lápiz, lo primero que quiero saber es de dónde nace esa pasión tuya por el escogido. Bueno, lo de escogidista me nace porque mi mamá en paz de cáncer era escogidista, mi tío Daniel, escogidista, y un par de gente en mi casa que eran escogidistas, ¿me entiendes? Y yo, de verdad que simpatizaba por el equipo, más por mi mamá en esos tiempos, y me fui envolviendo, me fui envolviendo hasta que descubrí esa pasión que yo tenía por la pelota, que sabía todos los rostros de los escogidos. Dime un rostro de esos tiempos. De esos tiempos, Rufino Linares, Luis de los Santos, el pichele era José Núñez, Junior Novoa, Junior Félix. Pero el tipo sabe. Marquis Grison, que vino de refuerzo. Ajá. ¿Quién más? Samuel Sosa, Samuel Sosa, Jerónimo Guerroa, Café Herrera. Era un duche, porque ni llamas a veces a su nombre. Era un duche, sí. No, los escogidistas clásicos, tú sabes. Tú que viviste esa época, y también viviste la sequía del escogido, de tantos años sin ganar, luego vienen y retoman y ganan dos años consecutivos, cuatro campeonatos en poco tiempo. ¿Cómo tú viviste esa época cuando no ganaban y ahora cuando ya están volviendo ya a la supermafía? Bueno, una de las cosas que a mí más me dolió fue cuando agarraron a Anthony Chávez en el último inning. Esa vez que perdimos, a Anthony Chávez no le habían hecho una carrera el año entero. Y en el 2000 creo que fue. Perdimos ese campeonato ahí en el último inning. Eso fue inolvidable para mí. Pero tú sabes que todo tiene sus altas y sus bajas. Luego de ahí los leones dieron cátedra de cómo se juega a bíbol en la República Dominicana. Lo mismo que hagamos siete años. Como dale cátedra de esos equipitos que están por ahí, ¿tú me entiendes? ¿Cómo tú celebras? Haciendo bulla, haciendo ruido. Cuando ganan. Como bulla. Dando cuerda, yo soy de lo que doy cuerda. Sí. En una canción, tú le habías tirado como a Vaquero, que era como la sala de Estrella. Dime, o sea, esa tiradera que tú tienes con los urbanos, ¿a quién tú le acuerdas tú como cogidista? Yo, si tú supieras que yo con los artistas urbanos, yo no uso ese tipo de confianza, ¿me entiendes? Pero a mis amigos, mis amigos de infancia, a los que están conmigo en la escuela, yo siempre, cuando el escogido está arriba, ellos saben que tienen que desaparecerse de los chasis, yo estoy en el aire. Lápez, tú eres cogidista y Palín, ¿de qué equipo es? No, Palín, tú me entiendes, eso lo vamos a obviar porque, tú sabes, yo la amo y la quiero, mi abuela y de todo, pero tú sabes que nadie es perfecto. Ella dice, dice, pero ¿qué dime tú? Nadie es perfecto. Tú no, imagínate esa señora que fuera perfecta. Bueno. Y que sin ni, que nada que buscarle, que no, pero esa doña no tiene fallo, no fuera al cucú, ¿me entiendes? Ya ahí le hallaron el fallo, la gente, tú me entiendes, ya es, dice, y ya tú me entiendes. ¿Cuál es el jugador dominicano que tú más admiras y por qué? De todos los tiempos y de la actualidad. Sí. Yo admiro varios de todos los tiempos, entre los que yo admiro de todos los tiempos, así, Vladimir Guerrero, David Ortiz, Raúl Mondesí, Sammy Sosa, hay muchos nombres que yo admiro de todos los tiempos. ¿Y de ahora, de la actualidad? De ahora, dentro de lo que más me gusta, Miguel Sano, mi amigo y hermano Miguel Sano, hay un par de prospectos por ahí que vienen duros, como mi hermanito Cristian Adame, ¿me entiendes? De Wilkin Castillo, de lo mío. Qué loca contigo, qué loca contigo, Cristian Adame, que eres un toro. Yo soy frustrado, yo soy frustrado con Wilkin, Wilkin es de los míos, 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 míos. Bueno, qué te digo, en la pelota hay como más… ¿Tú querés? Cada quien, ¿me entiendes? Pero ellos saben quiénes son los leones, ¿me entiendes? Porque quién es el rey de la selva? ¿El león? ¿Y qué es lo que son todos los equipos? ¿Qué es lo que representan cada equipo? ¿Animales, verdad? Sí. ¿Pero quién es el rey de estos animales? ¿El león? Pues ya, entonces, dicho por usted que es una águila. Pero de verdad, aunque soy una águilita. Una águilita. Un águilucho tan frío, tranquila. No, yo estoy fría, yo tengo suerte, porque a mí, gracias a Dios, todo el equipo me quieren, además eso no tiene que ver. Yo tengo sangre roja también, porque eso es lo que no tiene, cuando te punchan, tú tienes sangre roja. Te voy a convertir en un mutante en un día de hoy. Óyeme. A mí me dice el león con pluma a veces, que bueno, porque cuando pierde el escogido yo me voy para las águilas. Yo soy de todo menos liceita. ¿De niño? Es una ofensa por mí. ¿Se liceita y por qué? No sé, son... No, espera, para el carajo. Cuando el escogido queda afuera, ¿a quién tú apoyas? Es que yo soy escogidita, a veces a las águilas, a veces, a veces, a las águilas, a veces, a las estrellas. ¿Poder mío, entonces tú también? A veces a los gigantes. Está correcto, he cogido mucho. A todo el que está contra el liceo. Ajá. ¿Y por qué contra el liceo y cuál es la dema? Porque yo no soy liceita. Yo soy escogidita. Ay, ay, ay. Lápiz, cuando tú eras pequeño, ¿te hubiese gustado ser pelotero? Claro, hubiese sido mejor la economía para mí. Bueno, vimos ahí que tú también das mucho swing, o sea que... Oye, yo le metía bien. Lo que pasa es que tú sabes que, como te dije ahorita, es un deporte que conlleva mucha disciplina. Eso conlleva demasiada disciplina porque hay una parte que la gente ve del pelotero, el esplendor. Tú sabes, con carón de jugo, tú me entiendes, la opulencia. Pero poca gente se detiene a ver esta parte, el esfuerzo, el trabajo constante de estos hombres, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, haciendo esfuerzos sobre humanos. Viene pregunta de la que yo sé hacer. Si tú fueras dirigente en el ámbito urbano, ¿cuál sería tu line-up? Si yo fuera dirigente. En el ámbito urbano, ¿cuál sería tu line-up? Mi line-up de jugadores. Ajá, en el ámbito urbano. Tengo que sacar nueve jugadores. Ajá, que sean artísticos urbanos y tú lo ponen primero, o sea, pateando primero, pateando segundo. No, yo te voy a elegir los nueve, las posiciones que se las ponga el público. Ajá, el público. Jugaría a pelotas. No, yo soy el dirigente, ¿verdad? Tú eres el dirigente. No, jamás. Pero no en sentido figurado, yo soy el dirigente también, el urbano. Ajá. ¡Oh, oh! Habla el lápiz, dime. Bueno, los jugadores míos fueran. Don Miguelo. Ajá. Vaquero. ¿Cuándo? El Puerta Callejero. Tres. Tres. Son nueve. Y un pico. José Lapara. Cuatro. Secreto. Cinco. Black Jonas Point. Seis. El alfa. El jefe. Siete. El mayor clásico. Ocho. Faltado. Falta uno. Están anotando. Faltando a poquillo el piche. Faltado dos. O falta uno y dime quién piche ese juego. Pensado, 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 pensado. Dos. Ocho. Uno para que bate y el otro quien va a tener el compromiso en ese montículo de piche ese juego. Bueno, un psicólogo en libros, ¿verdad? Me estaba olvidando. ¿Y el lanzador es? Para que piche, porque cojero. Para que piche, para que gane el juego. Imagínate tú. Vamos a meter el tóxico ahí. El tóxico pichado. Claro. El tóxico pichado. ¿Tú crees que él pueda tirar un juego perfecto? No ha sido bueno bateando, pero pichando puede. Puede ser cagada. Bueno, mi gente, antes de despedir esto, Lápiz, tú aparte de artista, de ser fanático del escogido, tienes mucha visión en lo empresarial. Y tienes un negocio, una línea de ropa, una tienda también. Háblame de eso para que el público se entere. Sí, mira, ¿qué te digo? Oyo es la marca, Oyo Work Clothing, es la marca oficial de Lápiz Consciente. Es un concepto que se ha venido desarrollando con la finalidad de traer moda que vaya a college a los nuevos tiempos. ¿Entiendes? Sí. Yo, 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 yo pienso, observo mucho que es lo que a los jóvenes les gusta. Sí. A los jóvenes les gusta mucho su tichelo. Es decir, es el casual. Muchísimo de cuello. Ya no, 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 no. Los capelos lo viste tan ancho. Y hay un equipo de profesionales detrás asesorando a los conscientes de qué es lo que se está llevando, cuál es el último guay de la moda. El último grito. El último grito. Sí, porque tú siempre viste bien. Yo te veo bien. Mira que su serie, de colores, su jeans negro, con miradilla. Tú sabes que el hombre negro, hay dos cosas que el hombre negro tiene que tener. El hombre negro no puede andar, no puede andar cenizo. No, jamás. Y tampoco puede andar chicle. Chicle, ¿qué es lo que anda chicle? Anda mal vestido. Mal vestido, eso anda chicle. Ya saben, anda, si yo estoy chicle, porque estoy mal vestida. Entonces hoyo, viene a cambiar todo eso. Y es la primera marca urbana hecha por un artista dominicano que gana prestigio y que se también está dando paso dentro de la sociedad. Yo me siento muy contento con el apoyo que ha recibido la marca. La marca sigue creciendo. La gente que compra el producto, da sus buenas reseñas sobre el mismo, se quedan satisfechos y se convierten en fieles, se convierten en adeptos de la marca porque les gusta lo que estamos haciendo, estamos innovando y cuidando ese concepto que hay de que donde quiera que tú llegas, no te lo mismo que tú tienes puestos. Nosotros tenemos un concepto de solo seis prendas, solo seis piezas por artículo, para que cuando tú llegues a la discoteca no vaya todo el mundo con lo mismo que tú tienes puestos. Vamos a hacer una cosa lápiz, si tú te atreves. Pues tú acepta lo que yo te diga. Claro. Ok. Tú que estás en tu casa viendo esta entrevista, debes de poner el lápiz en más que pelota. Y entonces, entre todos ustedes vamos a elegir a uno que se va a ir a cambiar en tu tienda. ¿Qué tú dices? Claro. Va a salir nuevecito. De oro. De oro. Le damos. Le dimos. Coméntate, porque te vas a poder meter bien como el lápiz flow. Lápiz no chicle, nunca chicle. Eso es así. Y vamos a rendirse con la frase que tú implementaste hoy. Piénsalo. Piénsalo. Con los leones, no. Y también tienes que decir, piénsalo. ¿Con quién mano? Con Laura Bonnelli, no. ¿Y con qué mano? Con más que pelota, no. Ya. No hay más que hablar. Seguimos con más. Yo tampoco quiero que se acabe más que pelota, pero lamentablemente llegamos al final. Este programa lo pueden ver mañana en mi canal de YouTube. Laura Bonnelli. Entren. Y el que no lo vio o el que lo quiere repetir, suscríbase que ahí lo va a ver. Gracias por acompañarme. Seguimos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Bye, bye. Bye.